Bueno, hermanos queridos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. El mensaje de hoy se llama La Teología y el Espíritu Santo. ¿Está bien? Ya estamos sentados. Algunos ya para arrancar. Bueno, hermanos queridos, imaginémonos que nuestra vida espiritual sea como conducir un vehículo a largo viaje en una ruta. En este viaje, nosotros tenemos dos herramientas fundamentales. El GPS y la habilidad para conducir. ¿Está bien? El GPS nos proporciona a nosotros las direcciones exactas, las reglas de tráfico, los puntos de interés a lo largo de todo el camino. Nos asegura que si seguimos la ruta correcta, nos va a ayudar a llegar a nuestro destino de una manera eficiente. Por otro lado, la habilidad para conducir es lo que nos permite adaptarnos a las condiciones cambiantes del tráfico de Mariscal López y Ucibe Yala. Las condiciones meteorológicas adversas que tenemos o incluso cuando tenemos algunos desvíos temporales. ¿Está bien? Entonces, si nosotros solamente dependiésemos del GPS sin prestar atención a nuestra habilidad para conducir, podríamos encontrarnos con problemas si es que el dispositivo falla o si nos lleva por una ruta más peligrosa que no estaba anticipada. No sé si ya les pasó alguna vez en Google Maps que o puede ir de repente y te lleva hacia cualquier camino o te lleva a un camino más largo. Ya les habrá pasado. Del mismo modo, si nosotros solamente confiamos en nuestra habilidad para conducir, ¿verdad? Solamente nuestra habilidad para conducir e ignoramos el GPS, podríamos perder mucho más tiempo dando vueltas, tal vez perdidos, o incluso acabar en un lugar completamente diferente al que teníamos planeado. Bueno, yo particularmente me acuerdo antes cuando no había GPS y mi papá me llevaba al cumpleaños un compañerito. Y si no encontrábamos la casa con el croquis, hule. Te bajaba a preguntar, fulano, ¿sabes dónde es la casa de la familia Martínez? Ponele, ¿verdad? Primero, antes que nada, para no reformular mi mensaje, quiero saber, ¿todos saben lo que es un croquis? ¿Y por qué nadie levanta la mano? No me hagan sentir viejo en este mensaje. Bueno, croquis es un intento de mapa que hacían los papás de nuestros compañeritos para poder encontrar su casa y llegar al cumpleaños, ¿está bien? ¿Amén? Bueno, el croquis fue el primer GPS que se inventó para los que no sabían. Y empezó más o menos con el cassette también. Bueno, el GPS en nuestro caso es como la teología, ¿está bien? Y la habilidad para conducir representa al Espíritu Santo. Nosotros, como creyentes, debemos aprender a equilibrar el uso del GPS y la habilidad que tenemos para conducir. Eso significa que debemos estudiar la palabra de Dios con detenimiento y, por otro lado, permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras respuestas y acciones en el camino de esta vida. Al hacerlo, no solamente vamos a asegurarnos seguir el camino correcto de Dios que Él mismo trazó para nuestras vidas, sino que también podemos nosotros adaptarnos y poder responder correctamente a los desafíos y a las oportunidades que podamos encontrar en el camino. Hoy vamos a intentar explorar cómo podemos mantener ese equilibrio esencial, asegurándonos que nuestra vida espiritual sea adaptable, precisa y que nos permita navegar por la vida de una manera que honre a Dios y también que pueda enriquecer la palabra de Dios, nuestras vidas y ser de bendición para los demás. Vamos a dividir este mensaje en tres partes. La primera parte va a hablar acerca de la importancia de la teología o de la importancia del estudio teológico. La segunda parte va a hablar acerca del papel fundamental del Espíritu Santo. Y, finalmente, vamos a hablar de cómo se puede integrar la teología y el Espíritu Santo para una vida cristiana o una vida espiritual equilibrada. Hoy día tenemos, lastimosamente, en diferentes iglesias, demasiados extremos. Tenemos extremos en donde se hace un estudio muy profundo de la palabra de Dios y no se le da el lugar suficiente a la guía del Espíritu Santo. Y, por otro lado, tenemos iglesias en donde las emociones priman, le atribuyen ciertas cosas al Espíritu Santo, mas, sin embargo, no está alineado, no está acorde a la palabra de Dios, a la doctrina bíblica. Pero, bueno, primero arranquemos y veamos qué es lo que es la teología. Va a ir para la teología. La teología es, la palabra teología tiene un origen griego, ¿verdad? Theos significa Dios y logos significa estudio, conocimiento, razonamiento. En consecuencia, la teología significa el estudio de Dios y de los hechos que están relacionados con Él. No significa que sí o sí yo tengo que estar inscripto en un instituto bíblico o que sí o sí tengo que ir a un seminario, sino que básicamente es toda la información que yo pueda recabar y toda la importancia que yo le doy al estudio de Dios. El objetivo principal de la teología es conocer a Dios más íntimamente y poder comprender su voluntad y sus caminos como Él los ha revelado en las Escrituras. Si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente, inclusive en un país como nosotros, que dice que el 90% aproximadamente profesa ser cristiano o creer en Jesús y le preguntamos, ¿crees en Dios? Sí. La siguiente pregunta, ¿cómo es Dios? Si preguntamos entre 5 o 10 personas vamos a darnos cuenta de la diferencia de opiniones que puede llegar a tener la gente. Entonces nos damos cuenta de que la gente crea un Dios a su imagen y su semejanza o un Dios que realmente, o sea, un Dios que mejor calza a lo que Él tiene, quiere o necesita. Entonces vemos, por otro lado, si hacemos un contraste, una comparación, que las personas que no creen en Dios muchas veces no es que, bueno, en algunos casos sí puede ser, porque dicen estoy convencido intelectualmente, hay algunos que dicen ser, vamos a creer, pero por otro lado muchas veces el no creer en Dios, y vamos a ver un poquitito también eso, es como un mecanismo de defensa por una cuestión más moral que otra cosa, ¿verdad? O sea, yo no quiero que haya o que exista un Dios porque quiero seguir deleitándome en mi pecado. Jesús mismo destacó la importancia del conocimiento de Dios como parte esencial de la vida eterna. Y me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, por favor. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es Jesucristo a quien has enviado. Palabras del Evangelio de Juan 17, versículo 3. Entonces vimos que la teología es la ciencia o el estudio de Dios. ¿Qué estudiamos? Estudiamos al Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es la fuente del estudio de Dios? La revelación especial que Él nos ha dado a través de las Escrituras. Y el propósito entonces es conocer a Dios y poder crecer en nuestra salvación. Cuando hablamos aquí de conocer, no estamos hablando solamente de un conocimiento humano, sino que estamos hablando de algo estrecho, un vínculo estrecho, una intimidad con Dios. Conocer a Dios ya está de alguna manera relacionada a haber sido salvos por Él. Y a partir de ahí, seguir caminando para poder santificarnos. Martín Lloyd-Jones decía, la teología es en última instancia el conocimiento de Dios. Cuanta más teología sepa, más motivación tengo para tratar de conocer a Dios. Y no es saber acerca de Él, sino conocerlo. Y dice con exclamación, conocerlo. Todo el conocimiento de la salvación es llevarme al conocimiento de Dios. Mis ovejas me conocen y me siguen. ¿Está bien? También conocer a Dios es seguir a Dios, integralmente, con toda nuestra vida. No es solamente una parte de nuestra vida. Dios quiere toda nuestra vida. Porque Él no quiere cambiar, Él no quiere transformar solamente algunas partes de tu vida. Él quiere transformar todas las áreas de tu vida, integralmente. Que el punto de partida siempre, obviamente, es la salvación. Pero en esa santificación progresiva, día a día, hasta que Él nos llame, claramente a través de su palabra lo podremos hacer. Pero, ¿y cuál es el impacto que llega a nuestras vidas con el estudio de la teología? ¿Cuál es el impacto práctico de la teología? Primeramente, la transformación de la mente y el corazón, dice Romanos 15, 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y este mismo versículo a mí me da mucha esperanza, ¿verdad? Porque sabemos que la vida no es fácil. La vida es dura. Pero el Señor nos da una esperanza de vida eterna con Él. Y este versículo resalta cómo el estudio de la Escritura nos equipa para poder enfrentar la vida con paciencia y con esperanza. También, un impacto práctico que tiene en nuestras vidas el estudio de la palabra de Dios es que no solamente nos equipa para conocer mejor a Dios y su palabra, sino que también nos prepara para poder defender nuestra fe ante las falsas enseñanzas y entender mejor las objeciones a las cuales nos enfrentamos. Dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2. Segunda Timoteo 4, 2. Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, esa última palabra es fundamental. Que prediques la palabra, instes a tiempo, fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. A veces tenemos paciencia, pero no tenemos doctrina cuando llegamos recién a la palabra de Dios, al conocimiento de Cristo. Y hay veces que cuando ya tenemos un conocimiento de Cristo, lo hacemos con doctrina, pero sin paciencia. No entendiendo muchas veces que el Señor tiene un tiempo con cada creyente. Y a veces somos impacientes, ¿sí o no? Ahora vamos a hablar un poco acerca del papel fundamental del Espíritu Santo. Ahí veo que algunas parejas se estaban mirando cuando hablaban paciencia y doctrina. Se estaban riendo, ¿verdad? Y eso es realmente dentro del matrimonio. Es fundamental la paciencia y la doctrina, obviamente, ¿verdad? El papel fundamental que cumple el Espíritu Santo, vamos a hablar ahora. Pero, ¿quién es lo que es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la identidad del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es completamente Dios, igual que el Padre, igual que el Hijo. No es simplemente una fuerza o energía, como muchas sectas lo definen, sino es un ser divino que nos otorga libertad y esperanza. Libertad, esperanza y presencia. Pero me quedo con esta palabra libertad. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que nos otorga libertad. ¡Wow! Dice 2 Corintios 13, 17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Si el Espíritu Santo ha llegado a tu vida, hay libertad. El Espíritu Santo mora con nosotros. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, sellando nuestra salvación y asegurando nuestra comunión continua con Dios. Dice en Efesios 1, del 13 al 14, En él también nosotros, cuando oímos el mensaje de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creímos en él, fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este también es un versículo que nos da una tranquilidad con respecto a la salvación. El Espíritu Santo nos sella y dessella. El Espíritu Santo sella de una vez y para siempre en el corazón del creyente, hermanos queridos. Así que es importante que podamos comprender que la gracia inmerecida del Señor también en nuestras vidas es de una vez y para siempre el regalo de la salvación. Él nos sostiene. Estamos en las manos de Cristo. Y si estamos en las manos de Cristo, si hemos nacido de nuevo del Espíritu, la esperanza que tenemos con Él es en la eternidad. Yo no tengo que esperar a morir para saber si voy a estar o no en la presencia del Señor. Dice que el Espíritu Santo mismo le convence al creyente a través de la Escritura de que es un hijo de Dios. Y yo te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, en esta noche, ¿el Espíritu Santo ya confirmó en tu corazón a través de la palabra de Dios de que sos un hijo de Dios? Una pregunta que dejo picando para reflexionar me parece súper importante porque muchas veces hay algunas iglesias que dan un énfasis poderoso al Espíritu Santo pero lastimosamente no hay un equilibrio y hay muchas cosas que una persona que dice ser creyente atribuye al Espíritu Santo más sin embargo podría no ser un verdadero creyente. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros podamos tener un equilibrio entre estos dos temas el estudio profundo de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Pero vamos a ir conociéndolo un poco más al Espíritu Santo estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen parte de lo que estoy diciendo o inclusive un 100% pero nunca está mal recordar y recordarnos todo el tiempo. Diariamente deberíamos de recordarnos las verdades bíblicas por eso venimos y estudiamos la palabra de Dios por eso es que cuando termina un curso o una serie de cursos en la iglesia y luego se hacen nuevos materiales y se le ponen nuevos nombres no es que el creyente viejo simplemente dice bueno yo ya terminé estos cursos y ya está, no hace falta más que estudie al contrario, vení de vuelta vení otra vez y volvé a rememorar y volvé a profundizar que cada vez que vos estudies la palabra de Dios o que estudies la teología Dios te va a hablar de una manera diferente según el contexto en el que estés en ese instante, en ese momento ¿verdad? Pero ¿cuáles son las obras y los frutos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es consolador y maestro Él nos guía en la verdad y nos ayuda para poder testificar Él nos da dones espirituales Él nos da frutos espirituales y cuando habla de consolador y maestro dice la palabra de Dios pero el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que nos ha dicho cuando Cristo muere la esperanza de los discípulos ciertamente casi casi diría se había acabado cuando Cristo resucita y vuelve y se manifiesta, se presenta corporalmente nuevamente a los discípulos vuelve la esperanza y después cuando Él les anuncia que iba a ir junto al Padre y después yo me imagino ¿verdad? los discípulos ¿otra vez pido? ¿te vas a ir otra vez? ¿y quién fue la persona que les sostuvo a los discípulos luego de que Cristo fuera nuevamente al Padre? fue el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo fue lo que hizo que la iglesia que la iglesia crezca se expanda que tenga poder y que llegue hasta nuestros días y que esa predicación siga teniendo el mismo efecto poderoso de nuestras vidas porque ese efecto poderoso de nuestras vidas es lo que hace que hoy estemos aquí deseosos de escuchar la palabra de Dios así que hermanos queridos tenemos a la persona más importante en nuestras vidas entendamos eso y entendamos la importancia el Espíritu Santo de Dios Él es la guía en la verdad y es el poder para testificar en Hechos 1.8 dice la palabra de Dios pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros sobre nosotros y seremos sus testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta en lo último de la tierra impresionante y nosotros fuimos somos una parte de lo último de la tierra y aún hay mucho muchísimo por hacer aún hay muchos pueblos no alcanzados aún hay muchas muchas muchos lugares en donde el Evangelio aún no ha sido predicado así que tenemos mucho trabajo por hacer el Espíritu Santo es el dador de los dones espirituales dice en 1 Corintios 12.7 a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás cada uno de los que estamos aquí tenemos dones espirituales todos tenemos un don el pastor Emilio suele decir por lo menos un don tenés y así o sea no vaya no vaya no vaya salir y decir yo no tengo ni un don parece no sé lo cantar no sé lo tal cosa ¿verdad? mínimamente todos tenemos un don del Espíritu Santo amados tenemos que aprender a reconocer qué don tenemos porque se nos va a demandar de acuerdo a ese don que se nos ha entregado es un regalo con una responsabilidad después de la salvación vienen los dones espirituales y esos dones espirituales han sido puestos por Dios en nuestras vidas para que nosotros ayudemos a edificar al cuerpo de Cristo no todos vamos a ser brazos no todos vamos a ser piernas no todos vamos a ser cuello ¿verdad? cada uno Dios nos dio una función específica en el cuerpo de Cristo y esa función tiene que ser usada por nosotros para bendecir a los demás y necesitamos también entender que la guía del Espíritu Santo brinda una transformación personal también en nuestras vidas así como el estudio de la palabra de Dios la continua presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos garantiza una transformación que alineándonos con la voluntad de Dios renueva nuestra mente renueva nuestro corazón dicen romanos 12 2 y no os conforméis a este mundo sino que sean transformados mediante la renovación de nuestra de vuestra mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta y como habíamos dicho anteriormente el Espíritu Santo también trae libertad espiritual si yo digo soy un creyente nacido de nuevo soy un cristiano ¿puedo caer o no puedo caer en pecado? puedo caer en pecado no me garantiza una vida de perfección pero la Biblia dice que si caemos abogados justo tenemos que es Cristo y sin Cristo y sin el Espíritu Santo somos como un pez muerto que es arrastrado por la corriente de este mundo nosotros sin Cristo somos como ese pez que no podemos no tenemos ninguna decisión se nos puede hablar se nos puede indicar se nos puede orientar no sé si alguna vez alguna vez les pasó que intentaron compartir su fe pero dieron más énfasis a las cosas a cosas ¿cómo se dice? morales o tal vez a santificar en el sentido de que por ejemplo vos ya creyente le decís a un no creyente no vayan a hacer eso eso costa mal te va a hacer mal tal cosa ¿verdad? y vos te das cuenta que no hay ningún resultado ¿verdad? porque vos estás tratando de santificarle a una persona que todavía no fue justificada lo que deberíamos hacer es evangelizar y mostrar las dos caras de la moneda ¿verdad? ¿cuál es nuestra vida sin Cristo? o sea ¿qué es lo que de alguna manera nos da cuál es la vida que nos brinda estar sin Cristo y cuál es la vida con Cristo qué fue lo que hizo Cristo por nosotros y cuando entendemos que un pez está vivo sabemos que ese pez puede ir en contra de la corriente y así también somos nosotros cuando creemos en Cristo podemos ir en contra de la corriente en contra de la corriente de este mundo entonces nos da una libertad espiritual antes yo tenía una opción nomás pecar 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 cuando el Espíritu Santo viene a morar en mi vida después de aceptarle a Cristo tengo dos opciones pecar o tener dominio propio y pedirle al Espíritu Santo que me ayude y sobrepasar esa prueba esa tentación tengo dos opciones y verdad que no hay nada más maravilloso que saber que pudimos sortear esa tentación y decir gracias Señor gracias por guardarme Señor gracias por ayudarme a no volver a caer porque vos sabías que si caías y después volvías a caer iba a ser otra vez arrastrado pero el punto es este hermanos si caemos en pecado estando en Cristo necesitamos correr imperiosamente aclamar al Espíritu Santo ese Espíritu Santo que mora en el creyente el Espíritu Santo nos libera del poder del pecado y del poder de la muerte perpintiéndonos vivir una vida de libertad espiritual y obediencia a Dios porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte y por último como habíamos hablado nos confirma de que somos verdaderamente hijos de Dios el Espíritu mismo asegura nuestro Espíritu que somos hijos de Dios Romanos 8 16 habla de eso anoten si tienen para anotar y ahora en tercera instancia vamos a tratar de integrar la teología y el Espíritu Santo y como podemos tener una vida espiritual equilibrada tenemos que evitar los extremos tenemos que evitar los extremos hay muchos riesgos en este desequilibrio es muy fácil caer en el extremo de enfocarnos solamente en el estudio académico de la teología perdiendo esa vitalidad de una relación personal y guiada por el Espíritu Santo nosotros podemos abrir la palabra de Dios y podemos abrir inclusive el libro de teología sistemática y meternos un montón de información en la cabeza pero si no lo hacemos con la actitud correcta con el corazón correcto humillados delante de Dios eso se va a quedar solamente en una información y lo único que va a hacer es que nuestro corazón gane más y más soberbia y vamos a hacer unos viles filisteos filisteos fariseos perdón fariseos vamos a observar a personas que están llegando recién a la iglesia y vamos a tratar de imponer cargas vamos a estar de alguna manera no respetando el tiempo que Dios está tratando con esa persona y entendamos y volvamos a decir de que Dios tiene un tiempo con cada persona así que es importantísimo que cuando abramos la palabra de Dios lo hagamos con la motivación correcta y la motivación no nace de un corazón humano nace de Dios Dios es el que tiene que motivarnos a estudiar la palabra de Dios de igual manera si lo buscamos si lo que buscamos es solamente experiencias espirituales sin un sólido fundamento bíblico corremos seriamente el riesgo de ser llevados por doctrinas erróneas o modas pasajeras Efesios 4 14 dice que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina cuidado con eso Dios me dijo ¿verdad? cuidemos eso hermanos cuidemos de decir y cuidemos también de cuando nos dicen Dios puede hablarnos en este tiempo pero por supuesto que puede hacer pero mientras más nosotros estemos seguros de que nuestra fe de que nuestra doctrina está sólidamente fundada en la palabra de Dios en la doctrina que es correcta obviamente vamos a estar más tranquilos cuando nosotros podamos tener un sentir del Espíritu Santo cuando tengamos una guía del Espíritu Santo todo todo lo que recibimos de Dios todo lo que nosotros pensamos que tenemos que actuar en las decisiones de nuestras vidas si son guiadas por el Espíritu Santo vas a ver que vas a encontrar una correlación con la palabra de Dios obviamente el Espíritu Santo te va a guiar a vos en las decisiones que tengas que tomar claramente no vas a encontrar un versículo específico de eso en la Biblia pero para eso necesitamos entender todo el consejo bíblico versículos de contexto y de eso hacer una doctrina bíblica o quitar un versículo de contexto y de eso hacer mi propia doctrina o respaldar lo que yo creo que me habló el Espíritu Santo con ese versículo pero nosotros si somos cristianos maduros cuando entendemos que el Espíritu Santo nos está guiando debemos siempre respaldar por la palabra de Dios amén necesitamos nosotros ambas cosas que el Espíritu Santo nos guíe y entender la palabra de Dios mantener una doctrina sólida nos ayuda a comprender correctamente quién es Dios cuál es su plan para nosotros lo cual es crucial para cualquier decisión o creencia que nosotros tengamos creencia acerca de la Biblia creencia acerca de Dios todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió dice Romanos 15 4 ¿cómo se complementan la teología y el Espíritu Santo? la teología nos ofrece el conocimiento necesario sobre Dios y su palabra mientras que el Espíritu Santo nos da la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera práctica y poderosa en nuestras vidas necesitamos tanto un conocimiento sólido como la guía del Espíritu Santo para vivir de manera que realmente refleje el carácter de Cristo en nuestras vidas si nosotros decimos que tenemos una fe sólida fundamentada en la palabra de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo ¿sabes qué? la gente a tu alrededor se va a dar cuenta y créeme que se va a dar cuenta especialmente aquellos que no conocen de Cristo porque se supone que los que no conocen de Cristo deberían anhelar tener una vida como la que estamos predicando que no es perfecta y está muchas veces lejos de ser perfecta pero que reconoce a su Señor y Salvador que reconoce una vida que necesita de Dios y que actúa en consecuencia así que hermanos queridos si nosotros estamos pretendiendo testificar y ganar almas para Cristo en el sentido de que seamos nosotros quienes prediquemos la palabra de Dios evangelicemos y el Espíritu Santo haga la obra se tiene que ver en nuestras vidas nuestras vidas deben de notar eso hay lugares hostiles de la palabra de Dios hay lugares donde uno puede entrar y la palabra de Dios dice en tal parte necesitamos ganar el derecho de ser escuchados necesitamos ganarnos el derecho de ser escuchados necesitamos preocuparnos pero genuinamente de las personas no que las personas vean que estamos como usando para un como si fuera que ellos van a ser candidatos a convertirse la gente tiene que notar una importancia genuina de nosotros hacia sus personas que de manera genuina transparente nos ocupamos de sus necesidades o le preguntamos cómo están y poco a poco Dios va a empezar a hacer su obra y la gente va a empezar a hablar y la gente va a empezar a preguntar y ahí le vas a poder predicar hay evangelismos y evangelismos es diferente si vos estás yendo en el colectivo y de por ahí Dios el Espíritu Santo te llama a predicarle la palabra eso es diferente es un evangelismo que si Dios te guió lo haces le predicás y te bajás y orás pero si tenés un vecino un compañero de trabajo de facultad que sabes que le vas a seguir viendo obviamente no sabes hasta cuándo pero necesitamos tener la paciencia suficiente y aprender a hacer ese trabajo de hormigas un profesor del seminario nos contaba que en Utah bueno en Utah si algunos de ustedes saben en Estados Unidos está la mayor cantidad de mormones en el mundo y a partir de ahí ellos salen a hacer su trabajo misionero y había 10 familias papá mamá hijos que vivían en Louisville Kentucky y ellos agarran y se van se trasladan a Utah y empiezan a buscar empiezan a buscar trabajos de acuerdo a su profesión y se empiezan a como a insertar dentro de la sociedad y empiezan a predicar la palabra de Dios durante un tiempo y cuando las primeras personas aceptaban a Cristo empezaron a buscar un lugar para alquilar y de 10 familias pasaron a ser 20 familias 10 creyentes ya hace un tiempo y 10 familias nuevas familias creyentes y así empezó esa congregación y hoy día ya se están también expandiendo a otro lugar entonces tenemos que entender que vivimos en un tiempo y en un espacio nosotros somos seres finitos y necesitamos ubicarnos en ese tiempo y espacio que Dios nos da tener la sabiduría suficiente para poder predicar la palabra de Dios con buena doctrina y con mucha paciencia ¿amén? vivir en espíritu y verdad Jesús nos llamó también a adorar en espíritu y en verdad como dice en Juan 4.24 esto significa que nuestra adoración y nuestra vida diaria tienen que estar fundamentadas en la verdad de las escrituras y animadas por la pasión y el poder que solamente el Espíritu Santo puede proporcionarnos dice Juan 4.24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren cuando venimos y le alabamos al Señor cuando le adoramos al Señor es importante que podamos adorarle en espíritu y en verdad que reflexionemos la letra que estamos cantando analicemos y podamos adorarle bíblicamente no solamente cuando venimos acá sino que también cuando vayamos cuando estemos a solas con Dios en nuestro tiempo en nuestra intimidad con Él yo no sé si van van a pasar finalmente los el grupo alabanza pero ya estoy cerrando el mensaje si de por ahí están todavía genial y si no vamos a ir concluyendo nomás con una oración ahora como yo bajo a tierra esto verdad porque hablamos de cuestiones teóricas prácticas pero necesito ejecutar necesito que esto se haga vida en mi espíritu yo necesito estudiar y necesito orar tenemos que dedicarle tiempo tanto al estudio de la palabra como a la oración la oración probablemente sea uno de los temas que más se predica en todas las iglesias del mundo pero una una herramienta de la gracia que tal vez menos se utilice tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo para que nos revele la profundidad de las escrituras no solamente leer sino que entender lo que estoy leyendo y nosotros como paraguayos y hablo más a nivel corporativo no a nivel individual necesitamos entender lo que estamos leyendo porque lastimosamente Paraguay no se caracteriza por ser un país con alta estadística de lectura así que pidámosle al Señor que podamos enamorarnos de la lectura y que podamos entender a través del Espíritu Santo la profundidad de lo que está ahí escrito no solamente superficialmente sino que a profundidad hermanos 2 Timoteo 2 15 dice estudia para presentarte aprobado a Dios obrero que no tiene de qué avergonzarse vos te querés presentar a Dios delante de Dios dice habiendo estudiado dice y presentándote a Él sin tener ningún motivo que te pueda avergonzar que maneja correctamente la palabra de verdad tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y permitir que Él nos guíe en nuestras decisiones diarias que nos ayuda a vivir de acuerdo a los principios bíblicos y a reconocer las oportunidades que Él nos da en el lugar donde Él nos pone para poder servirle a los demás y testificarle a los demás no solamente acá sino que fuera de estas cuatro paredes y también tenemos que dentro del entorno de la comunidad de fe que tenemos fomentar este equilibrio en nuestra comunidad tenemos que enseñar y exhortarnos unos a otros en el conocimiento de la palabra de Dios y en la vivencia del Espíritu Santo necesitamos volver a las antorchas de oración necesitamos volver a orar más tenemos que orar más necesitamos ejercitarnos en la oración hermanos queridos vos podés estar leyendo la palabra de Dios y hay gente que a lo mejor no está tampoco demasiado metida con Dios y personas que inclusive no quieren saber nada de Dios pero para poder encontrar cosas en contra de Dios leen cosas acerca de Dios o sea indirectamente hacen teología también ¿verdad? pero hay personas que no tienen al Espíritu Santo todavía en sus vidas y si en este lugar en este mismo instante hay personas que aún no tienen el Espíritu Santo no podrán ser guiados por el Espíritu Santo todavía para poder tener la guía del Espíritu Santo necesito al Espíritu Santo y para tener al Espíritu Santo necesito creer en Cristo necesito creer que Jesucristo el Hijo de Dios siendo Dios como dice Juan al principio él era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios dejó su lugar se encarnó en medio nuestro vivió una vida perfecta porque muchas veces obviamos esto vivió una vida perfecta y fue al madero y sobre el madero en un solo instante y hoy en una de las clases en la clase que teníamos puse un ejemplo imagínate un embudo gigantesco un embudo gigantesco que la boca sea casi infinita y que la parte final por así decirlo tenga el tamaño de una persona y cargale todos los pecados pasados presentes futuros de todos los creyentes y en un solo instante toda la ira que Dios tenía en contra del pecado de los pecadores y por ende de los pecadores se satisfizo en un solo instante en la muerte de Cristo toda la ira que vos y que yo merecíamos fueron fue pasado por alto dice la Biblia pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia dice y fueron puestos sobre los hombros de Cristo tus pecados mis pecados cometidos por cometer las personas que han de nacer y que han de aceptar a Cristo cuando nosotros inclusive ya no estemos si el Señor no viene antes imagínate todos los pecados del mundo imagínate los pecados que vos nomás cometes día a día imagínate el de todos los que están vivos los que van a venir te puedo asegurar que nunca nadie en la historia de la humanidad sufrió tanto como Jesús y sabes que eso fue lo que hizo por vos y por mí se bancó pero sabes que Él entregó su vida por amor nadie le obligó no es que los romanos le mataron y los judíos le entregaron si humanamente si Judas le traicionó si pero Él quiso dar su vida por amor por amor a vos por amor a mí y yo le doy gracias a Dios por eso le doy la gloria porque ese evento hace más de dos mil años en la cruz del calvario fue lo que transformó mi vida y pude conocerle a través de su palabra se reveló primeramente de forma general a todos los seres humanos y también de forma especial a través de las escrituras a nosotros los creyentes eso no es poca cosa hermanos como dice el pastor Fede saber esto y entender esto tendríamos que salir acá a ir a hacer un asado ¿verdad? gloria a Dios festejar entonces yo no tengo que acercarme a Cristo solamente o sea entendemos que hay una condenación eterna sí pero acercarme a Cristo con la motivación de agradecimiento un corazón grato de que Él dio su vida por amor aún sin que yo lo mereciera y limpió mis pecados y me hizo santo Pablo dice me dirijo a ustedes santo dice Pablo en sus cartas yo particularmente cuando me levanté voy en el espejo no es que necesariamente vi una persona santa yo me conozco mi esposa me conoce yo no puedo agarrar el espejo limpiarme la cara el espejo muestra nomás mi suciedad y así es la palabra de Dios así es la ley de Dios muestra la suciedad que hay en nuestras vidas pero si puedo abrir el grifo y sal que sale el agua y con el agua limpiarme y Jesús representa el agua la palabra de Dios representa el agua que nos limpia Cristo es la palabra de Dios que nos limpia que nos santifica día a día y que nos da una esperanza porque no somos perfectos salimos acá y lastimosamente vamos a volver a pecar pero no podemos permitirnos estar viviendo un estilo de vida pecaminoso hermanos no podemos si hay algo que está estancando nuestra vida nuestra vida espiritual nuestra comunión con Cristo desechemos eso y con la ayuda del Espíritu Santo caminemos hacia el Señor no podemos más estar en un letargo espiritual basta o alema o pama tenemos que avanzar Cristo es suficiente para nuestras vidas y si Cristo está en mí el resto es añadidura si Cristo ya pagó nuestra deuda todo puede ser cancelado teníamos un acta de maldición y Cristo vino a romper todo eso ya no estamos más caminando hacia la condenación eterna estamos caminando hacia Él tenemos un futuro de esperanza aquí en la tierra con Cristo podemos nosotros vivir una vida que le agrade poder ser de bendición para los demás y nuestra boca puede ser una herramienta que sea usada por Dios para que en el momento en que estemos pronunciando su palabra el Espíritu Santo esté tocando su corazón y esa persona se arrepienta y crea en Jesús y llega a la salvación ¿cuántos quieren eso? amén queremos eso para nuestra familia anhelamos que aquellos miembros de nuestra familia que aún no le conocen puedan llegar a la salvación así que hermanos si es que en este lugar hay personas que todavía no tienen al Espíritu Santo necesitamos creer en Cristo y arrepentir nuestros pecados para poder no más hacer efectivo lo que hemos hablado el día de hoy estudiar la palabra de Dios que eso nos dé una base sólida y firme y ser guillados por su Espíritu si no tengo el Espíritu Santo hoy es el día de salvación mañana no sabemos hoy de noche al salir acá no sabemos así que yo te animo a que si es que hoy todavía vos decís yo no le tengo a Cristo o yo no nací de nuevo que puedas inclinar tus rostros y de hecho que les pediría a todos que podamos inclinar nuestros rostros vamos a orar y vamos a aclamarle al Señor en esta noche bendito Dios te damos gracias por tu palabra Señor gracias por tu misericordia por tu amor gracias por la salvación yo te pido que de manera práctica podamos implementar en nuestras vidas lo que hemos estudiado el día de hoy te pido que selle Señor en nuestros corazones tu palabra y también te pido Señor por aquellos que aún no tienen ese conocimiento profundo de tu persona y te pido por esas personas que hoy saben que tienen que seguir tu camino pero hay algo que les está deteniendo y yo te pido que vos puedas quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne sensible a tu palabra en la vida de estas personas Señor y que ahí en el lugar donde estén Señor inclusive las personas que puedan estar mirándonos a través de las redes sociales Señor puedan inclinar su corazón no solamente sus rodillas su corazón delante de ti y puedan entender de que solamente en ti hay salvación la salvación es del Señor no hay nada que podamos hacer con nuestras propias fuerzas para poder acercarnos a ti Señor esas buenas obras fueron preparadas por ti de antemano para que anduviésemos en ellas son tuyas y la salvación es tuya todo es tuyo Señor perdona Señor nuestros pecados y ayúdanos te necesitamos profundamente para poder caminar en nuestras vidas bendito eres tú bendito es tu nombre Señor gracias por esta noche Señor sella Señor en nuestro corazón tu palabra en el nombre de Jesús amén